Así que esto pilla, sería genial. A ver, hay un sinfín de cosas, bueno, esto no nos interesa mucho, pero bueno, partamos por cosas súper particulares. Sabemos que en el espectro nosotros siempre vamos a tener algunas señales que son tíxicas, ¿cierto? Entonces sí que yo... Vamos a ir construyendo un espectro acá, ¿ok? Esta es la clase de RMN más rápida de la historia. ¿Ok? Esta es mi clase. Vamos a borrar esto. Esto es maldado, esto es pura maldado. Tener la ropa en el monje. Vamos. ¿Qué es lo que se nos tiene? ¿Es la solución que nos tiene? Bueno. No, y no estudiamos las cosas. ¿Que se estudiamos qué? ¿El mori no está en los dos? Ah, ya veamos. No voy a cambiar. Ustedes tienen un espectro, ¿cierto? En el espectro de protón nosotros siempre vamos a ir desde cero ocasionalmente a doce, ¿cierto? Y dependiendo de esta distribución, en esta escala, nosotros vamos a ir identificando diferentes grupos. Pero resulta que yo cada molécula la tengo que disolver en un solvente, ¿cierto? Y aquí no estamos trabajando con hidrógeno, sino que tenemos que trabajar con solventes deuterados. ¿Por qué? Porque el equipo lo que hace es generar excitabilidad en los núcleos, ¿cierto? De forma tal que me permita ayudar a identificar diferentes hidrógenos de la molécula sin necesidad de interaccionar con el solvente. ¿Por qué? Porque como hay interacciones entre los hidrógenos de la molécula, se puede, en este caso, acoplar, que se llama. Se pueden aparecer todos en una misma señal. Y no es lo que queremos. Es por eso que nosotros utilizamos un solvente deuterado. Entonces, en el caso del 7, tú vas a encontrar la señal de lo que normalmente es el cloroformo. Que es como, a modo general, lo que nosotros estamos buscando. Eso no nos interesa, eso tampoco, bla, bla, bla. Bueno, el campo aquí está. Entonces, normalmente nosotros hablamos de, normalmente, el campo alto, ¿cierto? Y el campo bajo. Normalmente, al campo bajo se le llama desapantallamiento. Se desapantalla algo, ¿cierto? Mientras que en el campo alto se le llama apantallamiento, ¿ok? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos algún hidrógeno unido a algo que es más eterno negativo, lo más probable es que te lo vas a desapantallar, ¿cierto? A acostumbrarse a ese término. Yo a veces, es confuso, pero mejor utiliza la palabra desplazar, que es lo mismo. O resuena. O protegido. Se protege también. O sea, tú, es mejor, yo prefiero decir resuena. Ese protón resuena en tanto. Más fácil. Te quitaste todo el problema de la cabeza. Entonces, fíjense, eso, esa estructura del metanol. En el caso del hidrógeno que está unido directamente al oxígeno, está menos protegido. Entonces, van a absorber a campo más bajo. Eso quiere decir que van a ir más para acá, ¿cierto? Mientras que los otros tres que están unidos al carbono van a estar mucho más protegidos. Entonces, van a absorber al campo alto. Lección número uno. Bueno, todos los alcanos te van a aparecer entre cuatro y uno. Alcanos. Cadenas alquílicas, sustituyentes alquílicos, ramificaciones alquílicas, cadenas alifáticas, lipídicas. Todas esas basuras te van a aparecer ahí. Pero, profe, ¿dónde van a aparecer los dobles enlaces, los triples enlaces y todas esas payasadas, siendo que también son carbono hidrógeno? Bueno, esos te van a aparecer un poquito más desplazados, justamente entre cuatro y siete. ¿Ok? Ya, cuando empezamos a hablar de siete hasta nueve, diez, vas a empezar a encontrar todo lo que son sistemas aromáticos. Entonces, esa es como la denominación más básica. ¿Ok? Vamos a seguir con esta payasada. ¿Ok? Bueno, eso no nos interesa, no nos vamos a meter ahí. ¿Cierto? Sabemos de que como estándar interno tenemos que usar el tetrametilcilano, porque si no, no sé, digamos, de cero a doce no va a ir nunca. Sino que va a ir desde diez mil hasta chorrocientos mil. Entonces, para nosotros el estándar interno nos lo deja desde cero a doce. Es básicamente eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos típicos. ¿Qué es lo que pasa? Ya les voy a mostrar cómo es el sistema de multiplicidad de señales. A los que no tienen idea del sistema de multiplicidad de señales. A los que ya conocen el sistema de multiplicidad de señales, los felicito. Resulta de que, fíjense, tenemos esa molécula que está ahí. ¿Cierto? Que sería el acetato de metilo. ¿Cierto? Tenemos el acetato de metilo y si se dan cuenta tenemos unos protones que están en rosadito ahí. Mejor voy a utilizar el puntero para no estar interrumpiéndoles la visual. Entonces, fíjense, vamos a tener esos protones que están en rosadito ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a poder identificar los hidrógenos dependiendo a quién es lo que van a estar unidos. ¿Cierto? Pero, ¿se acuerdan lo que veíamos hace rato? El hidrógeno que estaba unido al oxígeno salía mucho más desplazado de allá. ¿Sí? Pero resulta de que este hidrógeno estaba unido a un carbono que estaba unido a un oxígeno. Pero eso forma parte de un sistema de grupos funcionales. Que en este caso sería ¿qué cosa? Un éster. ¿Cierto? Pero resulta de que particularmente esto es un metóxido del éster. Entonces, siempre que ustedes tengan estos hidrógenos que no reaccionen con ningún otro hidrógeno al lado, siempre les van a aparecer entre 3 y 4. Un metóxido siempre te va a aparecer entre 3 y 4. Un metóxido, ley de la vida. Como el crecimiento. Como la edad del pavo. O como cuando se te empieza a caer el cabello. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Lo veo un poco triste. ¿No? Bueno. Por otro lado, fíjense. Tenemos el Max Z2. El Max Z2 al pecho. ¿Cierto? Tenemos el H3. Fíjense. Estos hidrógenos que están acá no están unidos directamente a un heterobátomo. ¿Cierto? Pero sí están unidos a un carbonílico. ¿Cierto? Y el sistema carbonílico, ¿qué es lo que hace? ¿Atrae o dona electrones? Atrae. ¿Cierto? Y al atraer electrones, en este caso, este no está generando ningún tipo de inducción directa. ¿Sí? ¿Están cuantos? ¿Están cuantos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. ¿Este cómo parece? Como un cinglete. ¿Por qué aparece como un cinglete? Porque no resuena con nada al lado. No resuena con ningún hidrógeno que le permita repetir el triángulo de Pascal. ¿Cierto? Que se los voy a explicar después. ¿Ya? Para que no tenga idea. En el caso de acá, que en este caso sería el carbono 13, de la misma molécula, resulta que nosotros ya no vamos a estar viendo particularmente los hidrógenos, pero sí vamos a estar viendo simplemente los desplazamientos de los carbonos basados en la misma molécula anterior. ¿Qué es lo que pasa? Lo que preguntaba, lo que preguntaba, eh, deja acordarme tu nombre, eh, eh, el apellido es Pastel, pero tu nombre era raro. Bueno, lo que preguntaba ella, era el cero, lo voy a entender acá todo el raro, resulta de que las señales de carbono también están determinadas dependiendo de la zona donde se van deschubriendo. Fíjense, un carbonido siempre te va a aparecer entre 160 hasta 200. Siempre. ¿Cuándo se van a desplazar más? Cuando, por ejemplo, sea la de un ácido o la de una amida, ¿ok? Pero si es la de un aldeído o la de una acetona, se va a encontrar mucho más para este campo. ¿Ok? Eso también es súper claro. Por el otro lado, la misma historia, como este carbono que está aquí está unido directamente a un oxígeno, va a pasar algo muy similar como con este. Resulta de que todos los metoxilos van a aparecer entre 40 y 60. Eso es ley, ley de la vida. ¿Qué dijo que la de un aldeído y la acetona se suelen ver más para acá? Y los ácidos se suelen ver mucho más para allá. ¿Tiene que ver como que más positivos sean? Algo por el estilo. Eso. Yo creo que esa es la explicación más simple. Entonces, si lo puedes ver de esa forma, sí. ¿Algérico? Bueno, esto no nos interesa. Simplemente es para tratar de decir que los equipos normalmente de RMN se miden en Hertz. ¿Ok? Y nosotros hacemos la conversión de Hertz a, en este caso, partes por millón. ¿Para qué? Para tratar de posicionarlo de una forma más realista. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir que el grupo metoxilo me apareció a 3,5. Es más fácil decir que salió a 3,5 que decir que le salió a 247 Hertz. ¿Te dan cuenta? Es un valor mucho más exacto. ¿Ok? Mucho más pequeño y mucho más simple de comprender. Es una forma más bonita. Esto es la misma historia. ¿Qué información nos da un espectro de RMN? Bueno, da igual. Y aquí vamos viéndolo con ejemplos. Claro, ¿no? Es que es mejor verlo con ejemplos. Fíjense en este compuesto que está acá. Y que yo les puedo asegurar de que la profe les va a preguntar algo simple. No les va a preguntar nada con flujo. Si les pregunta la molécula de la cestriaxona, ni sé yo, considerense muertos, loco. Eso está claro, ¿no? Yo lo he. Entonces les va a preguntar un alcohol simple. ¿Cierto? Fíjense, este alcohol simple, nosotros también podemos tratar de posicionarlo dentro del esquema. Si se dan cuenta, aquí viene súper bien explicado porque te separa todos los protones. Te separa estos protones que están dentro de este desbutil, ¿cierto? Que están todos unidos a un carbono central. Resulta de que tanto esos tres, como esos tres, como esos tres, no van a resonar con ningún otro hidrógeno. No se van a repetir con ningún otro hidrógeno. Entonces, todos estos, por nueve que sean, te van a salir como una sola señal. ¿Qué pasó? ¿Y si eso fuera un doble enlace, se verían... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El carbono? Este. ¿Si hubiera un mesir menos y fuera un doble enlace, se verían distintos protones? ¿Por qué una molécula, obvio? ¿Pero se verían dos señales porque el doble enlace no se mueve en el espacio? Se vería de una forma completamente diferente. Yo creo que vamos a entrar en ese detalle. Los dobles enlaces son complejos. Ojo, la profe les puso el ácido ferúlico ahí. Nada, ahí... Harto estilo le puso la profe. Los dobles enlaces son bien particulares porque son sistemas ABX, que se llaman. Y los sistemas ABX se tienen que multiplicar los protones de forma bien particular. Espero que podamos llegar a eso. Vean la clase que les voy a mandar. En serio, viene explicado, súper simple. ¿Ok? Si tienen cualquier duda, mándenme un correo. Yo se los voy a responder. Quizá el miércoles. ¿Ya? Vale, examen. No, en serio. No, a ver. Desde ya dejo la puerta de esta. Si tienen alguna duda, envíenme un correo. Yo se los voy a responder. En serio. Yo ahora, hoy, mañana, ningún problema. A ver. Fíjense en este protón del alcohol. Este protón del alcohol. Normalmente los protones de alcohol no se suelen ver en el RM. ¿Ok? Y eso va a depender del tipo de solvente que tengan. Pero en este caso, se nota que aparece aproximadamente... Bueno, entre comidas aparecen dos. O sea, pero... Este protón no se debería ver. El que sí se va a ver va a ser este que está acá. ¿Ok? Este protón, si se dan cuenta, como está unido, este carbono con protones, como está unido directamente con oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer un poquito más desplazado. ¿Cierto? Y es por eso que va a aparecer un poquito más movido para allá. Entonces, siempre vayan pensando en esa lógica. Si es que aquí hubiera un bromo en vez de un oxígeno, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es más electronegativo, el bromo o el oxígeno? El bromo. ¿Cierto? Entonces, ¿para dónde aparecería más desplazado el hidrógeno? Más para allá. ¿Cierto? Ya. Esa es la lógica que tienen que ir tratando de entender. ¿Bien? Maldición. Ya. En el de recién, ¿me pasa que el... puede poner la maría por otro exígeno? Ya, dime, dime. La cosa es que el oxígeno, supuestamente, es más electronegativo que el hidrógeno y por tanto, quita los aléctrones. ¿Cierto? Y por lo mismo debería ser más desavantallado el hidrógeno. Pero el carbono que está acá... No, el hidrógeno del carbono parece más desavantallado que incluso los del oxígeno. Sí. ¿Y no debería ser verdad? No. En este caso, no. ¿Sabes por qué? Porque los alcoholes solapan la señal. ¿Por eso no aparecen? Si fueron ácidos, sería como dicen, pero normalmente los alcoholes no suelen aparecer en el DMRM. Esta es como la prueba... O sea, normalmente en un espectro normal, tú vas a encontrar solamente esta señal y esta señal. La otra alvierte. ¿Y eso sabes de qué depende? Depende de la pureza. Si el alcohol es muy puro, te va a aparecer ese protón. Si es que no es puro, te va a salir... no te va a aparecer. Es totalmente imperceptible. A diferencia de un ácido que sí vas a verlo totalmente desplazado. Eso, pero... Buena pregunta. Pero los alcoholes de por sí, a menos que sea un modelo ahí un poco raro, es difícil. Fíjense, estos son el efecto de los halógenos. Los halógenos lo que sí generan, al ser más electronegativos, al final acaba... Fíjense, el desplazamiento químico. Con un flúor, fíjense, va a salir el 4, mientras que con un OH va a aparecer mucho más para acá. ¿Ves? Entonces se cumple la norma de que mientras más el clon negativo, más te van a tirar para allá los protones. Entonces, fíjense en el caso de este. Este hidrógeno que está acá, ¿cierto? Está unido en el mismo carbono con esos protones que están acá y con ese bromo que está ahí. Entonces, lo más probable es que ese hidrógeno, claro, salga 421. Salga mucho más desplazado. ¿Cierto? ¿Y cómo se va a repetir ese? Se va a repetir como la suma de esos dos más uno. ¿Cierto? Entonces sería 3 más 3, 6, más 1, 7. Lo más probable es que ese protoncito salga con un multiplete de 7 picos. ¿Ok? Eso es lo que más o menos tenemos que ir entendiendo. Ahí les voy a mostrar el triángulo de Pascal para entender esa lógica. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una cadena larga, fíjense, el que va a salir más para allá, ¿cierto? Va a ser el que se encuentra más cercano al rombo. Que tiene mucho más sentido, ¿no? Fíjense, este aparece a 339, este aparece a 188 y este a 103. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Entonces, esa lógica también tratar de entenderla. ¿Ok? Mientras más cerca del etenoátomo, o en este caso del aloje, ¿no? Vamos a encontrarlo mucho más desplazado. ¿Ya? Estas cosas, léalas, por favor. Grupos atrayentes de electrones son desapantallantes. Te mueven a la izquierda. ¿Ya? Sigamos. Con los aromáticos es otra historia. Los aromáticos te van a ir, en este caso, apantallando o desapantallando dependiendo de algo que a ustedes les encanta. Que es la resonancia, ¿cierto? Ustedes son fanáticos de la resonancia. Son expertos en química orgánica y yo sé que son capaces de generar cualquier estructura resonante. Entonces, fíjense en los tres casos más típicos. En el caso en el cual el benceno tiene un grupo atractor, en el cual tiene un grupo metilo totalmente neutro, con efecto inductivo positivo, sin dar electrones. Ahí está el metilosol, está generando efecto inductivo, nada más. Y con un grupo de honor, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tipo de estructura resonante me va a generar esto? Estas que están acá. Donde la deslocalización de las cargas van a estar aquí, en posición alto y bala. ¿Cierto? Eso quiere decir que esas tres posiciones que están totalmente deslocalizadas son las que van a tener mayor desplazamiento. Y eso explica lo del ácido acetil salicílico. ¿Ok? Es básicamente eso. En el caso, desde que está aquí, como es solamente un efecto inductivo positivo, no está dando electrones el metilo. Si es que fuera un metilo, una cadena, un isopropilo, un terbutilo, lo que sea, no está generando ningún tipo de corriente electrónica. ¿Por qué? Porque eso no está resonando. Se va a mantener como todo lo bueno, siempre. Mientras que en el caso de un grupo donor, el efecto de resonancia que va a tener va a ser así. Si la deslocalización de cargas ahora va a ser negativa para orto y para, entonces las posiciones que son totalmente contrarias van a ser las que van a estar más desplazadas. Mientras que las que se encuentran ahí, se van a encontrar mucho más, en este caso, a pantallones. ¿Ok? Eso es ley de vida, también. Esto no lo olviden, nunca. Les voy a mostrar una forma que Nicolás le preguntaba de cómo identificar protones dependiendo de cómo está sustituida la línea aromática. Que es súper papá. Se los voy a mostrar ahí, que viene súper clarito. ¿Ya? ¿Cómo vamos de tiempo? Seguir cuarto. Maldición. Eh, me siento como el récord Guinness, algo así. Eh, ya veis. Tenemos, tenemos la escala, ¿no? ¿Cierto? Tenemos la escala, ¿no? Tenemos, bueno, la frecuencia, eso está súper claro. Campo alto, campo bajo, desapantallado a pantallado. Y acá están toda una serie de compuestos que van apareciendo. Fíjense, los aromáticos aparecen desde 6,5 a 9. Todo lo que tienen carbonilos, para allá, ¿cierto? Los dobles enlaces, que son bien especiales. Suelen aparecer, como les decía, entre toda esta etapa que está antes del aromático. Después todos los que están desplazados por halógenos. Y, por supuesto, todos esos hidrógenos que se encuentran en posición alfa de cualquier sistema que sea, digamos, Tenemos, eh, gracias. Esa es la palabra, con jugado. Y, por supuesto, todos los arcazos. ¿Ok? Eso es súper claro. Igual, tienen que tratar de ir metiéndose en la cabeza. Aquí viene otro modelo, que también les puede servir, cuando lo vean. También es una forma súper simple de poder entender, que si conoces bien la molécula, es saber ver dónde están los SP, SP2 y SP3. Yo creo que a veces, para que vean la química de esa forma, es mucho más simple ubicarlo en el espacio. Bueno, aquí hay otra forma, ¿cierto? Hablamos de los isótopos que normalmente se utilizan. Esto está bastante bueno igual. Acá está el carbono 13 y el protón. Lo mismo, fíjense. Alcanos, ¿cierto? Sistemas conjugados. Un nitrógeno oxígeno. Dobles enlaces aromáticos. Carbonilos. Y, por supuesto, carbonilos oxigenados. ¿Cierto? Y eso nos permite, por lo menos, generar un consenso de que esos grupos siempre tienen que salir ahí. Ahora, ¿cómo van a estar desplazados? Eso depende mucho del análisis de la molécula. Yo, como soy maldito, le hubiese puesto el nombre Yupak, que dibujaran la molécula y la identificaran. Pero tampoco esto hubiera sido una molécula súper fácil. Esto es que aquí les van a aplicar satanismo puro. Pero, acá tenemos valores típicos de desplazamiento. Ojo, fíjense, los alcanos 0,9, que aparecen por esta zona. Alcanos, o bueno, alcanos, en este caso, que se encuentran como metilenos o dentro de la cadena. También aparecen 1,3. Algunos terciarios, 1,4. En este caso, los metilos que están unidos a sistemas conjugados. 2,1. Los de los acetilenos, esos son típicos. De 2,5, casi 3. Y, en el caso de los alógenos, 3,4. Bueno, los vinilos, esos son bien raros. No creo que les vaya a preguntar algo así. Eso sería maldad. Lo mismo que los alípticos. Los aromáticos, 7, ¿cierto? Y, por supuesto, algunos hidrógenos benzílicos aparecen siempre por el mismo campo donde aparecen estos de los sistemas conjugados. O sea, vayan tratando de generar esa lógica. ¿Ok? Y, por supuesto, todo lo que son sistemas carbonílicos, entre 9 y 10, lo que les decía, aldeídos, cetonas. Mientras que los ácidos 10 y 12, que esos se ven súper bien. O sea, esos se ven bien. ¿Bien? Mientras que los alcoholes, variable. A veces no se ven. O sea, los alcoholes, muy raro verlos. ¿Ok? Mientras que los alcoholes aromáticos, igual. Y, por supuesto, las amigas también. Todos esos protones de esos grupos, es muy raro que los vayas a ver. Si te ponen un grupo de un protón de ese tipo, es porque es maldad absoluta. De parte del profe. Claro. Bueno, veo que tengo bastantes problemas de escritura. Es que esto lo traduce mal. Pero, aquí, nada. Cosas que no... Núcleos equivalentes. Olvídense de eso. Locuras. Mía. Vinílicos. Protones. Ah, lo mismo que les decía. Fíjense. Esta es la respuesta al por qué no se vea o por qué sí. Fíjate. Cuando tú tienes el alcohol puro, el etanol puro, se ve súper bien en la señal. Pero cuando está en puro, lo sueles de ahí. Entonces, es por eso. Se solapan. Tienes eso. Entonces, es muy difícil tener un solvente puro o un composto que tenga un alcohol libre puro en una molécula. Sí. Para eso sirve el HPLC. Correcto. Para eso sirve el HPLC. Imagínense un polifenol. Le pones un detector DAD, UV. Y hace separación por tiempo de vuelo. Malditov. Vete a saber tú. ¿Ok? Repito, acá hay un detector de masa. Ahí está. ¿Sabéis por qué? Lo quiero pillar yo. Bueno, aquí la misma historia, ¿cierto? Dependiendo del solvente, qué tan puro puede llegar a aparecer el compuesto. Bueno, los intercambios de hidrógeno. Esto es una raya de papa. Prefiero mostrarles rangos con esquemas, que es mucho más simple. No, esta es la misma historia. Dependiendo de los tipos de solvente, los rangos de desplazamiento. Bueno, integración. Aquí está la madre de todas las situaciones. ¿Sabían ustedes que pueden predecir la integración? ¿No sabían? ¿Quieren aprender a hacerlo? Conmigo no lo van a aprender. Pero, les puedo mostrar cómo quizás puede funcionar. Resulta de que la integración, alguien sabe lo que es la integración, ¿no? Es lo que te dice la cantidad de hidrógenos que va a tener cada señal. O sea, tú sabiendo cuántos hidrógenos tiene cada señal, puedes sacar la molécula de uno, ¿cierto? Dependiendo de si está un ion de oxígeno, va a estar más payada, si está un aromático, bla, 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 bla. Entonces, por acá, creo que viene la formulita para que ustedes puedan calcular la integración. Entonces, nada, se mide el área del pico, ¿cierto? Y se compara con las áreas del pico de la otra señal. Pico, pico, y yo sé que se van a reír, ¿cierto? Wilson, desagradable. Madre mía. Ya, ahí está la clave. Ahí está la clave. Ya, bueno, tenemos esta molécula, ¿cierto? Creo que esto es un acetato de metilo, ¿cierto? No, un propionato de metilo. ¿Se llama? Sí, propionato de metilo, ¿cierto? Bueno, resulta que ese propionato de metilo, normalmente te pueden dar tres opciones. Te pueden dar, por ejemplo, la señal A, la señal B, y la señal C van a tener cada uno de sus protones. Y cada una de esas señales va a tener unas pequeñas medidas. ¿Ok? Y lo que haces básicamente tú con esas medidas es tomarlas, ¿ok? Y cada una de ellas las tienes que dividir por el valor menor. Y ese valor menor te va a dar un rango. ¿Qué es lo que haces al final? Multiplicas ese rango por dos y te debería dar la cantidad de protones que va a tener cada señal. Ah, tengo. ¿Ok? Entonces, espero que la profe, por lo menos desde esas medidas, lo que tú puedes hacer también es predecirlo con una regla. ¿Con una regla? ¿Con una regla, sí? Apetan la hoja, ¿en serio? ¿Cómo iba a dar una regla? ¿Con una regla? ¿Con una regla? ¿Puede funcionar? Vale. Bueno, entonces, fíjense. Aquí quiero dar alguna señal, ¿cierto? Creo que no sé si tengo la... Es que en el material que les voy a enviar viene la forma de predicción matemática. Cuando no te la den, por ejemplo, tú puedes calcular la integración y predecirla. Y sacas la molécula de una. Y te olvidas de todos los problemas de la historia de tu vida. La misma historia acá, cuando son, en este caso, moléculas que tienen cortes en la zona central. Bueno, esto es lo mismo, se dan cuenta. Tenemos estas tres, ¿cierto? ¿Qué es lo que queríamos? Bueno, dividiríamos esta entre esa, esta entre ese mismo y esa entre esa. El valor lo multiplicamos por dos y nos va a decir cuánto tiene cada señal. Nosotros a partir de eso podemos tomar esa molécula y podemos posicionarla. ¿Qué es lo que me está diciendo? De que esto es un triplete. Si esto es un triplete, lo más probable es que sea un metilo. ¿Cierto? Si este es un cuartete, lo más probable es que vaya a ser un CH2, ¿cierto? Unido a un CH3. ¿Sí? Y este que está aquí, que se encuentra en 7, que es a maja mamá de señales, lo más probable es que sea un aromático. ¿Ok? Entonces, si hay oxígeno y si hay algo muy desplazado, quiere decir que lo más probable es que sea un alcohol. Bueno, ese tipo de cosas las vamos viendo con ejercicio. Bueno, la J no le enseñó a calcular la profe, ¿cierto? Ya, olvidemos de las J porque estos acaban de terminar de ser hebra. Nada de J, no. Esto no. ¿Todo esto deberían haberlo visto en aromático? ¿Todo esto deberían haberlo visto en aromático? Vimos lo que vi en la diapol sobre aromático. Maldición. El tamaño de las J, esto deberían haberlo visto, esto también. Ya, acá está. Esto es súper importante, los acoplamientos aromáticos. A ver, quiero, a ver. Ustedes no necesariamente necesitan calcular la J, como era el caso del paracetamol, que tenía acá dibujado el... Si se dan cuenta... Si se dan cuenta... Fíjense en la sustitución que tiene el paracetamol. Es para, ¿no? Ya, eso quiere decir que nos deja tanto estos protones libres como estos protones libres. ¿Eso qué genera? Un eje de simetría. ¿Ok? Eso quiere decir que esos dos son iguales y esos dos son iguales. O sea, estos dos me van a salir desplazados para con el oxígeno, mientras que estos dos me van a salir desplazados para con el grupo acetamido. ¿Ok? O amida inversa, como le quieran llamar. Entonces, fíjense. Normalmente, cuando tenemos compuestos aromáticos, como en este caso, este etilbenceno, ¿cierto? Todos esos protones, al estar solo monosustituidos, lo más probable es que te salva como un solo singlet. ¿Ok? Entonces, tú inmediatamente vas a saber, ah, ese anillo tiene solo una sustitución. ¿Ok? Eso es como un primer punto de partida. Por otro lado, cuando tienes una sustitución que es, ya sea hidroxilo, metilo, metoxilo, amino, donore, f, electrones, ¿cierto? Nosotros también vamos a poder generar este triángulo, ¿cierto? En el cual vamos a tener protones orto, diferenciados también de los protones metas y, por supuesto, los paras van a estar relacionados con ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente, al principio te van a aparecer siempre los orto y paras y al final te van a aparecer los metas. Entonces, eso también es una súper buena forma de poder diferenciar de que tú tienes un grupo de honor unido directamente a la niña. ¿Ok? Eso también es una clave súper buena que les puede servir un montón. Por otro lado, acá, bueno, acá vienen un par de ejemplos. Fíjense, tenemos la anilina, ¿cierto? Y sabemos que vamos a tener tanto este y este y este, van a aparecer en un cierto lado, mientras que los que están acá nos van a aparecer en este otro lado, ¿cierto? Bueno, acá vienen con las integraciones. O sea, están los dos y los otros tres, mientras que el metoxilo es lo mismo, los dos de acá y los tres de acá. ¿Sí? O sea, por lo menos para dejar claro de que podemos diferenciar. Por otro lado, tenemos grupos que son desactivables. Nitrociano, trifluorometilo, carboxilo, carbonilo, sulfonilo, bla, 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 ¿cierto? Aquí, también, en el revés, fíjense. Vamos a tener estos tres que nos van a aparecer acá y los metas, ahora nos van a aparecer descolocados ahí. ¿Bien? Entonces, eso también nos va a ayudar a entender de cómo quizás un sistema que se comporta de una forma diferente va a poder tener la forma en la cual va a estar dispuesta en el espectro. Muy lindo todo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos sistemas como grupos atractores? Que en el caso de los carbonilos, ¿cierto? Los dobles enlaces, como los vinilos y cosas por el estilo. Nos van a generar estos sistemas que están acá, en los cuales nosotros vamos a tener totalmente deslocalizado el producto que se encuentra en paro del grupo de reactores. Y eso tú lo vas a separar solo. Y eso te va a aparecer justo un poquito más atrás de lo que se encuentra en posición media. ¿Ok? Mientras que los que están unidos directamente adyacentes, digamos, al sistema carbonílico, nos van a aparecer un poco más desplazados. ¿Ok? Entonces, esas son como normas que se tienen que aprender básicamente. ¿Ok? O sea, yo creo que de aquí al lunes se las pueden aprender. Creo que no les pueden ayudar de algo. En el caso, por ejemplo, de los halógenos, siempre suelen aparecer señales que son bastante, digamos, feas, así, ya, digámoslo de una forma así. Sino que aparecen todas acopladas. Son bastante acopladas en el espectro. Y, por supuesto, fíjense, los grupos nitros, ahí tenemos los tres, el protón y los otros dos. O sea, básicamente te aparecen aquí los tres protones. Dos acá, uno acá y los otros dos acá. Y, bueno, por otro lado, sabemos de que cuando tenemos algo muy parecido a esto, tenemos señales que son simétricas siempre y cuando tengamos dos grupos en los dos lados. Vamos, va a salir solamente un cinclete porque la molécula se parte, se secciona. Y aquí es donde viene esta famosa diferencia de este tipo de compuestos. Que sería, no sé si tan parecido al paracetamol, pero por lo menos algo tiene. Fíjense, acá tenemos un grupo metilo y acá tenemos un grupo atractor. Lamentablemente este grupo metilo no genera tanto efecto como para poder tratar de posicionar la molécula dentro del espectro. Pero por lo menos sí nos genera un cambio con respecto a esto. Sabemos que estos dos protones van a estar totalmente atraídos por la corriente electrónica de esto y nos van a salir mucho más desplazados. Mientras que estos dos van a estar influidos por ese efecto inductivo positivo que podría archivar eso, que van a estar por ahí. ¿Ok? Y, bueno, ya acá tendríamos, digamos, grupos que están tri, en este caso, tri sustituidos. Donde ya tendríamos que ver protón por protón y cuál es la influencia de, particularmente, los que se encuentran entre dos grupos. Ya sea un grupo de honor o un grupo atractor o entre dos grupos atractores. Entonces es lógico de que ese protón que se encuentra entre los dos grupos atractores, lo más probable es que te vaya a salir mucho más desplazado. Porque no tiene con qué razonar. ¿Ok? Mientras que este que está aquí te va a salir mucho más acá, porque como este genera un efecto de honor y la deslocalización de la carga lo permite, te va a salir mucho más a este campo, mientras que este otro te va a salir mucho más parecido a este que te va a estar en el medio. Entonces eso te permite más o menos ir entendiendo cómo se van a ir comportando. Y nada, ejemplos, vienen monos ahí de lo mismo, de cómo van resonando, chalalalá, otros monitos, más ejemplos. Yo creo que les van a poner como resumen, halalá, muchas cosas, sí. Y bueno, carbono 13, ¿qué hora es? Las seis y media. Seis y media. Yo creo que con esto lo dejamos, porque el carbono 13, igual, hay un sistema de escalas, que el carbono 13, ¿cuál es la particularidad? De que en el carbono 13 tú vas a ver la cantidad de carbonos que tiene exactamente una molécula. No es como en el protón. En el protón tú dices, una señal tiene tres protones. Y tú no vas a ir a tres protones. Mientras que en el carbono 13, si la molécula tiene 10 carbonos, te tienen que salir los 10 carbonos. Eso siempre es así. ¿Y cómo te van a salir? Dependiendo de lo que está en un medio. Si están más desplazados es porque van a estar a un grupo más electronegativo o no, en la misma lógica. Entonces, bueno, ahí están los isómeros, bla, bla, bla. Esta clase yo se la mandé a la profe, se la mandé ayer, bueno, en la noche. ¿A qué? A la Viviana. Así que ellas se los deberían chegar. Las risas por ahí, Gonzalo. Si hubieran venido en la mañana, hubiera aceptado esas risas. En la prueba yo creo que les van a preguntar algo así. Derivado del ácido ursólico, ¿cierto? Con esa cantidad de carbonos que yo creo que podría ser bastante funcional. Y, bueno, acá pueden ver la misma distribución de la tabla, ¿cierto? Eso lo pueden revisar después. Bueno, efectos bidimensionales. No sé si esto ya no les sirve de nada, bidimensionales, olvídese de eso. ¿Por qué no nos muestra eso? Pero es lo... No nos muestra eso. Ya, a ver, por ejemplo. ¿Por qué estos son... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen estos? Te hacen tratar de ver la cantidad de protones con los cuales se relacionan. O sea, tú podrías decir... Ese protón se relaciona con S por uno, dos, tres enlaces. Eso quiere decir que el protón de F va a estar unido a un protón de C. Una historia así. O va a tratar de lucir a la molécula. Yo, en mi tesis doctoral, sinteticé estas moléculas. Por ejemplo, este es uno de los componentes que sinteticé. Y le sacamos el protón, el carbono, y sacamos un experimento de HMQC. ¿Qué es lo que hacemos acá? En este experimento de HMQC vemos toda la cadena de carbonos y los tratamos de relacionar con todos los hidrógenos. Entonces tú puedes decir que ese carbono realmente va a estar unido al hidrógeno que está ahí. ¿Cómo? Por un enlace y se hace una línea y se hace para arriba. Súper ñoño, absurdo y aburrido. ¿Ok? Así que, nada. Si quieren que les dé un derrame cerebral, pónganse a estudiar este tipo de cosas porque les va a ir mal en la vida. Ya se lo digo. Y nada, el RMN se usa hoy en día para hacer estas cosas, los futbolistas, historias raras. Y nada, tumores, historias, riñones, y vasos, y eso. Ya, esto yo era lo que era eso. ¿Qué mal le puede decir?